Salomé 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 Bendito mamita, que te vieron por ahí Como sombra de una vida Que tristeza Mi divina Salomé, verá la que un día me Rodando así por ahí Salomé, a la 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 Ay que tiempo feliz cuando yo te quise a ti Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé Pero tanto, tanto como yo te quise cosita buena negrona Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé Salomé, Salomé, Salomé Salomé, cuídate mucho mamá Y a ti yo te quiero ver Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé Salomé, lo digo yo entre todas las mujeres Salomé, me agaché Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé Distancia pero distancia en categoría Distancia pero distancia en categoría con la vitamins Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé 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 Mira mamita bonita Yo te quiero Salomé Recuerdo que tuve ayer amores con Salomé ¡Dale! 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 Negrona, buena, negrona, rica, mi mamita Salomé, recuerdo que tuve ayer, amores con Salomé, negrona más bonita que negrona, sabrosona, que venga buena, 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 Salomé, recuerdo que tuve ayer, amores con Salomé, ahora me dicen que te vieron por ahí, pobrecita llorando, como sombra de una vida, recuerdo que tuve ayer, ahora con Salomé.